El 16 de julio de 1792 se funda la población Villa San José de Maipo en honor a San José, con una distribución de 27 manzanas de 84 metros por lado y cortadas por nueve calles de sur a norte y cuatro de este a oeste. El pueblo de San José de Maipo es el principal centro urbano de la comuna, ubicado a 48 kilómetros de la ciudad de Santiago, a una altitud de 970 metros por sobre el nivel del mar. Para llegar a nuestro pueblo debe seguir la ruta G25 camino al volcán a orillas del río Maipo. El casco histórico de San José ha sido declarado monumento nacional, destacando por sus construcciones coloniales. San José de Maipo es una comuna que popularmente es conocida como el Cajón del Maipo. Se encuentra ubicada en el sector suroriente de la Cuenca de Santiago, inmersa en medio de cerros y montañas de la precordillera metropolitana. Es la comuna con la extensión territorial más grande de la región, sin embargo contamos con la densidad poblacional más baja, esto debido al vasto territorio montañoso estéril para el desarrollo urbano con el que contamos, sin embargo con una ganancia turística y cultural inmensa. En el pueblo de San José de Maipo se encuentran todos los principales servicios de la comuna, como la alcaldía, el juzgado de policía local, la corporación municipal, bancos, farmacias, supermercados. Pero también se ubica la escuela más grande de la comuna, nuestra escuela, la escuela Julieta Becerra Álvarez, que en este año 2020 cumple 64 años. Al igual que el pueblo está aniversario el 16 de julio. En este día queremos agradecer y felicitar a toda la comunidad de la escuela Julieta Becerra, incluido a estudiantes, apoderados, familias, docentes, asistentes de la educación, manipuladoras de alimento y equipo directivo. Nuestra escuela es la mejor y la hacemos todos y todas. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y hacerla crecer día a día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.